3. Mecanismo de la audición. Vías nerviosas. Para que la transducción auditiva se produzca, las ondas sonoras deben llegar a las células arriba mencionadas. Para ello, las ondas sonoras deben pasar por el oído externo, que actúa a modo de trompetilla amplificadora. En su recorrido hacia el interior, la onda sonora choca con el tímpano, haciendo que éste vibre con una frecuencia y amplitud proporcional a la de la onda. Ya que originariamente el oído era una estructura especializada en recoger las vibraciones del medio líquido, en los animales terrestres. El oído tuvo que sufrir una transformación. El tímpano y los huesecillos fueron los que permitieron que las ondas sonoras de tipo aéreo se pudieran transmitir a un medio líquido, la cóclea está llena de líquido, sin apenas pérdida. Las células ciliadas son la que hacen sinapsis con las neuronas del nervio auditivo. Las 30.000 fibras auditivas del nervio auditivo están cubiertas de mielina, aunque ésta desaparece en las zonas de contacto con las células ciliadas. Las fibras auditivas junto con las vestibulares constituyen el parocho. Entran a la altura del pedúnculo cerebral inferior, contactando con las neuronas del núcleo coclear. Este núcleo presenta una organización tonotópica similar a la cóclea, es como si fuera un mapa de la misma. Del núcleo coclear se proyectan axones a diferentes puntos del SNC, sobre el colículo inferior. Tectum, y sobre los complejos olivares troncoencefálicos. El colículo inferior envía axones al núcleo geniculado medial del tálamo y sobre la formación reticular. El último relevo es el que lleva la información auditiva a la corteza cerebral auditiva primaria, área 41 giro de ESL. También presenta una organización tonotópica. La lesión de la corteza auditiva primaria afecta a la capacidad de reconocer secuencias rápidas y complejas de sonidos, pero no produce déficit en la capacidad de detección de la presencia de sonidos, aunque sí que afecta a la localización de sonidos breves. Gracias a los estudios llevados a cabo en 1995 por Rauschecker, Tiani Hausa se sabe que los estímulos complejos eran más capaces de activar la corteza auditiva secundaria, área 42, que los sonidos puros. 4. Codificación neural. Es más que evidente que explicar la codificación significa demostrar que hay una relación directa entre la actividad funcional del nervio auditivo, y la intensidad y frecuencia de la onda sonora. Varias son las teorías que se han desarrollado para explicar dicha codificación. Para poder entender mínimamente el funcionamiento debemos conocer previamente una estructura fundamental. Se trata de la membrana vacilar, ver dibujo superior referente al oído interno. La membrana vacilar contiene entre 20.000 o 30.000 fibras transversales que la cruzan. La longitud y grosor varían, siendo más largas al final. De esta forma, si estirásemos la membrana, nos daría un dibujo parecido a lo que sería un arpa. De ahí la teoría de Emolts propuesta en 1885. Según esta teoría de la resonancia, cada frecuencia sonora afectaría las fibras de una zona concreta de la membrana. Bekezi comprobó en las décadas de 1920 y 30 que hay una correspondencia entre la frecuencia de un sonido, y la zona de la membrana vacilar que sufre la máxima incurvación, curva que muestra la membrana por la acción de la vibración. De tal forma que los sonidos agudos, mayores HZS, hacen que la zona de incurvación esté próxima a la ventana oval, y los más graves a medida que se va alejando. Esta teoría recibe el nombre de tonotópica. Otra de las teorías propuestas sostiene que la membrana vacilar vibra de modo global reproduciendo la vibración sonora. Se trata de la teoría de la frecuencia de impulsos. Según esta, cada neurona auditiva es especialmente sensible a sonidos de una frecuencia determinada, y responde en diferentes fases de la onda sonora. La combinación de las respuestas de las neuronas guarda un paralelo exacto con la frecuencia de la onda sonora. Hoy por hoy se cree que las dos teorías son correctas, y que el sistema funciona gracias a la combinación de ambas estrategias. Gracias a toda esta codificación neural, el oído va a conseguir transformar el sonido en información significativa. Dos son los mecanismos sensoriales que permiten explicar la percepción auditiva. Uno, uno de ellos se basa en que la frecuencia es baja, hasta 3000 hercios, y sostiene que la onda sonora que llega a uno de los oídos penetra en él en distinta fase de lo que lo hace en el otro. De esta forma, mientras que el tímpano de un oído se desplaza hacia el interior, concentración, el otro lo hace hacia el exterior, rarefacción. Es lo que se conoce como cierre de fase. Dos, el segundo explica que cuando las ondas sonoras tienen frecuencias cuya longitud de onda, distancia que recorre el sonido en cada ciclo, es menor que el tamaño de la cabeza. Determina que la intensidad que llega al oído más alejado de la fuente sonora sea menor que la que llega al más cercano. Es el que se conoce como diferencia de intensidad interaural. La mayor dificultad para localizar un sonido se produce cuando éste viene de delante o detrás del individuo, pues los sonidos llegan de forma simultánea a cada oído, y sólo la forma de la oreja ayuda a hacer la distinción. 5. Audición, lenguaje y sus trastornos. La mayor prueba de que audición y lenguaje no son lo mismo la tiene cualquiera que esté leyendo el presente trabajo, aunque están estrechamente unidos. Prueba de ello es que cualquier falta de habilidad auditiva se va a ver reflejada en problemas del desarrollo del lenguaje. Callal formuló que los niños que tienen deterioradas sus capacidades para percibir el orden correcto de secuencias sonoras que cambian con rapidez manifiestan un desarrollo anómalo del lenguaje. En el síndrome de Landa-Uclefner o afasia epileptiforme adquirida, los niños que dejan de progresar en el desarrollo del lenguaje siguen oyendo una amplia escala de sonidos. El trastorno es de gran interés porque pone de manifiesto que los procesos que posibilitan el lenguaje receptivo trascienden los exigidos para la audición de tonos. Puede que un niño con Landa-Uclefner ejecute bien en conducción ósea, y por aire apenas consiga repetir unas cuantas de las palabras habladas. El mayor y conocido de los problemas auditivos es la sordera. Definir la pérdida de audición y sordera no es tarea fácil debido a la complejidad del sistema auditivo. El diagnóstico de pérdida de audición se hace mediante un examen audiométrico. En este se miden las pérdidas que pueda tener el sujeto. De tal forma que una desviación de 15 decibits no resultan significativas. En el otro extremo estarían las pérdidas graves, situadas en una horquilla de 71 a 90 decibits. Las profundas superarían los 90 decibits, y desde el punto de vista legal se sitúa la sordera en una pérdida de 80 decibits. No obstante debido al gran abanico de frecuencias existentes, y que las pérdidas pueden ser distintas a distintas frecuencias, se consideran los 80 dB de pérdida en un rango de tres frecuencias, 500, 1000 y 2000 Hz, que son las que corresponden generalmente al habla. Muy pocos individuos carecen totalmente de audición. Casi todos los sordos tienen audición residual a ciertas frecuencias. Determinadas intervenciones tempranas han permitido que los niños puedan a la edad de 9 o 10 años incorporarse a sistemas educativos regulares. Los experimentos de Conrad llevados a cabo en 1972 establecieron que los sujetos que oyen con normalidad memorizan lista de palabras de modo acústico, como patrones de sonido. Así consonantes que suenan parecido como B, C, D, P y T sería más fácil que produjeran errores en los que oyen con normalidad, cosa que ocurrió. Otros experimentos como los de Allen, los de O'Connor y los de Hermelin nos llevan a la conclusión de que los sordos eluden su deterioro, y buscan codificar la información de maneras distintas, a menudo visualmente. Se sabe que se produce una situación de dominancia del hemisferio izquierdo para la información verbal, en contraste con el derecho que es dominante para la información espacial.